¡Suscríbete al canal! Voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz. Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos vamos a iniciar una de esas noches, ya lo vieron en sus pantallas, con temas muy macabros. Por supuesto queremos tu participación a través de las redes sociales Facebook, YouTube, Miedoteca, Twitter, arroba Mano Peluda 18, Instagram, TikTok y Spotify, Miedoteca. Por supuesto que tú te puedes poner en contacto con nosotros y participar activamente. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, pues es bien fácil. Mándanos un mensaje de voz o de texto a nuestro WhatsApp que es el Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando, nos mandas un mensaje de voz o un mensaje de texto y si te encuentras en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, simplemente tienes que anteponer el signo de más, 52 y luego ya 55-2193-5926. Recuerda que aquí tenemos peludomaniacos sin fronteras. Además entre los temas que siempre aquí nos llegan algunos comentarios, hay el que se refiere a un hombre delgado, vestido siempre con traje, que puede estirar sus brazos y su cuerpo hasta límites extraordinarios e incluso crear tentáculos para asustar y capturar a su víctima, la cual queda en un estado hipnótico. No se sabe cómo este ser elimina a sus víctimas, ya que no hay cuerpos ni pruebas, solamente desaparecen. Además se dice que prefiere secuestrar a los niños y se les aparece en sueños y los incita a que cometan actos terroríficos. ¿Sabes de quién hablo? Del Slenderman. ¿Tú crees que este personaje sea simplemente ficción o realmente haya alguien que lo haya visto? Vamos a tratar este tema, queremos que lo comentes. Si has tenido alguna experiencia referente a este tema, por supuesto que te vamos a invitar a que lo compartas esta noche. Así es, ¿qué esperas para comentar lo que tú sabes de este mítico ser del Slenderman? ¿Tú crees que simplemente salió de una creepypasta? Entonces, ¿cuál es la razón por la que algunas personas lo han visto, lo han imaginado? Sabemos que es un ser escurridizo y que simplemente solamente lo pueden ver quienes él desea que lo vean. Esto es algo increíble, sí, pero también supuestamente hay testimonios que lo han puesto en evidencia y además, ¿sabes una cosa? Es un mal consejero para los jóvenes. Se les aproxima y les da mensajes catastróficos, mensajes de suicidio, mensaje de muerte, pero ¿tú crees que sea una estrategia del mal? ¿O simplemente el Slenderman es una leyenda que está presente aquí en las redes sociales? Y también tenemos experiencias que tú nos quieres compartir, en este caso, a través del Miedofón. El siguiente relato sucedió en el año del 2011. Me encontraba con dos primos. Era el día 31 de octubre, para ser exactos, a las 4.33 de la mañana. Nos encontrábamos viendo una película vía internet en una laptop que estaba conectada con la pila totalmente cargada. Recuerdo exactamente la hora porque teníamos ahí el reloj de la computadora y estábamos seleccionando o adelantando a la película a ver de qué se trataba. En ese momento empezamos a sentir frío, el ambiente se empezó a sentir muy muy pesado. Al mismo tiempo los tres nos volteamos a ver. Cuando de repente se fue la luz en toda la casa, lo que nos impactó fue que la laptop con la batería cargada así al 100 se apagó. Intentamos, intentamos prender la laptop, intentamos prender la luz. Estábamos arriba del sillón, uno de mis primos bajó para tratar de ir por una lámpara. Al momento que puso un pie en el piso, todos vimos como que la oscuridad subió. No hay otra forma de describirlo, literal. En el piso, en la oscuridad se vio como dejamos de ver hasta la mitad del cuarto. Y se espantó y se echó para atrás. Nada encendía ni la laptop, no teníamos nada, estaba totalmente oscuro y subía a la oscuridad. En ese momento empezamos a escuchar una respiración. Así como que venía de la puerta de afuera. No había luz en ningún lugar, parecía boca de lobo eso. Y lo único que se nos ocurrió fue empezar a orar. Al momento de que la laptop la intentábamos encender, esta parecía que tenía la pila agotada, pero no daba señal, ni siquiera prendía la pantalla. Simplemente el foco prendía y se bajaba, el foquito de encendido se bajaba y no prendía nada. Éramos tres y vimos que efectivamente afuera, en la puerta, a través de los vidrios de la puerta, vimos como una sombra se movía. Esto hizo que uno de mis primos se desesperara, tanto que de un brinco se fue hacia la esquina del sofá, totalmente temblando. Y pues, del susto, empezamos a orar, luego de unos minutos, de repente, todo se prendió, se prendió la luz, se prendió la computadora sin encenderla, sin apretar el botón de encendido. Y todo regresó a la normalidad. Y esto es un relato, en esta madrugada, para el miedo todo. Lo curioso aquí, fue la hora, eran las 4.33, ojo, del horario de verano, cuando en realidad era la hora mágica. Todo esto, en realidad, nos pasó a las 3.33, del horario que debe de ser el del Centro Astronómico de México. El horario de los astros eran 3.33, pero en el horario de verano eran 4.33. Muchísimas gracias, se nos quedaron muchísimos audios. Les prometimos que a lo largo de estos días íbamos a estar transmitiendo precisamente este material. Y esta aclaración que haces es muy importante, porque en ocasiones nos dicen, y bueno, ¿qué pasa cuando cambiamos al horario de verano? Entonces, esta hora macabra, la hora llamada del diablo, ¿qué pasa? Se traslada al horario de verano, y entonces esto que subrayas me pareció importante. Sí, claro, Gina, se trata, dice el maestro Sohamo, que somos seres conceptuales. Entonces, se trata exactamente de un concepto, y aparentemente esto tiene que ver con lo que nuestro cerebro está codificando de acuerdo al momento que vive. Exactamente, pero les vamos a pedir que por una parte nos den su opinión acerca de esta acaso leyenda que inició por internet, pero que incluso hay personas que aseguran haber visto al Slenderman. ¿Tú crees que es ficción o realidad? Y por otra parte, todos los relatos que nos quieras comentar, por supuesto que te vamos a estar esperando para que los compartas. Hay varias maneras. Una es que nos mandes tu número y nosotros nos comunicamos al lugar del mundo en el que te encuentres. Por otra, lo puedes mandar escrito o bien a través de un audio en el MiedoFone. Como tú decidas, lo importante es que participes y que compartas aquí tus experiencias. Recuerda, el MiedoFone, 55-2193-5926. Continuamos con este tema y aquí nos hacen contribuciones acerca de lo que significa Slenderman, este personaje que empezó, sí, como un mito en cuestión de que se formó por internet y después pues ya se hizo como toda una leyenda en la que niños lo han visto y personas adultas también. Este hombre delgado es un misterioso ser de unos tres metros de altura que generalmente aparece junto a fotos de niños y se dice que los rapta para usarlos de alimento o convertirlo, que también a este pequeñito que se encuentre, en otro hombre delgado. Vestido en un traje negro y sin un rostro visible, este hombre delgado en español o el Slenderman es una aparición con brazos largos que se estiran para atrapar a su presa. Este ser caza niños con voraz apetito, los acecha en parques, en lugares de recreo y se sabe que también ataca durante el sueño. Debido a su traje negro, es frecuentemente ligado a los hombres de negro, esos agentes del gobierno estadounidense que se aparecen y hablan con los testigos de encuentros extraterrestres, sin embargo, es otro otro personaje. También se le considera pues el primer gran mito de la web. ¿Has tenido alguna experiencia al respecto? ¿Qué te parece que esta noche la comentas? Fíjate, dice Roberto López, no posee ningún rasgo facial, tan solo un rostro blanco. Las historias y leyendas urbanas generadas en torno al personaje lo definen como un ente fantasmagórico o espectral que acecha a sus víctimas. Así es, Roberto, tienes toda la razón. Muchísimas gracias por esta aportación que haces para el programa. Les decía yo que sus aportaciones siempre son valiosas y nos gusta mucho saber que están pendientes y tienen también mucho que decir y mucho que platicar al respecto. Fíjate que aquí lo que llama la atención es que siempre los contactos que ha habido de Lesnar Mann, por lo menos esos testimonios, han provenido de gente joven, adolescentes y niños. Es lo más común que supuestamente se puede manejar o podemos pensar que trabajan algo de la imaginación. Una especie de sugestión que les genera a ellos una pesadilla y entonces a la hora de dormir empieza la terrible, la terrible experiencia. ¿A ti te ha tocado ver al Slender Mann? Bueno, dicen algunos, los que lo han visto, que mide más o menos dos metros y medio. Y otros cuentan que llega a medir hasta cuatro metros. La verdad, la ciencia cierta no se puede saber jamás, pero jamás se ha podido fotografiar y jamás se ha podido grabar. O sea, es algo que nos lo tenemos que chutar así como viene. Una leyenda, un mito, sí, sabemos que el origen es una creepypasta, pero ¿será acaso que la energía de todas las personas que piensan en él lo han ido generando como una suerte de egregor? Es decir, estas energías negativas que han ido tomando una apariencia, que han ido conformando un cuerpo de acuerdo a lo que el colectivo está pensando y está proyectando, ¿Pudiera ser? Yo no digo que sí, yo no digo que no, yo simplemente comento que pudiera ser. Porque así como nosotros hemos generado algunos egregores, algunos entes, que probablemente podamos pensar que han estado ahí en algún sitio siempre, a lo mejor fueron precisamente producto de la imaginación de mucha gente y que a través de irlo proyectando, de irlo conformando, cada quien le va metiendo un atributo y cada vez que lo piensan, lo van reforzando. Sería interesante saber cuál es tu opinión, sería interesante saber qué conoces del Slenderman, hasta dónde te ha llegado la información. En realidad, no sabemos si tú eres partícipe en alguna red social en donde se ha manejado el Slenderman como un ente vivo, como un ente que está rondando sobre todo a los adolescentes. Bueno, pues ahí está la primicia, ahí está la propuesta que nosotros te hacemos para que participes activamente en esta comunidad de terror, misterio y suspenso. El Slenderman, fíjense que yo he pensado, siempre lo he pensado, que puede tratarse de una persona que sí, como más o menos cuenta la historia, fue alguien que cuando vivo era una persona nostálgica, triste, depresiva, que en algún momento dado se pudo proyectar como una energía después de muerto. Vamos a ver, tal vez es porque hemos estado en contacto con muchas películas de terror y de esas cosas que a veces nos ayudan a imaginarnos cosas. Sin embargo, bueno, pues hay que hacer uso de todo lo que está a nuestro alcance para poder tratar de entender fenómenos como este, aunque sea mediático, aunque sea digital, bueno, pues ahí está y no lo podemos negar. Aquí tenemos también a Ricardo L. de Monterrey, que dice que siempre escucha el programa. Por otra parte, dice, el Slenderman, me llamo Moisés Chávez, que se originó en un foro llamado Sommething, como una creepypasta para un concurso, el cual se esmeró el creador en una mitología muy compleja, incluso imágenes compuestas en las que se supone aparece. Posteriormente, su popularidad creció en los foros. Chan, específicamente el famoso 4chan. Me gustaría mandar un saludo a mi padre David Chávez, quienes somos seguidores de la mano desde hace ya más de una década y media. Un fuerte abrazo y admiración por su determinación. Muchísimas gracias, Moisés, por la aportación que nos está haciendo acerca del tema de día a día. Ese foro llamado Something Outfall. Y sabes que muchos saben, y bueno, sí, porque los que hemos trabajado con Photoshop, sabemos que se puede generar cualquier tipo de imagen, casi cualquier tipo de imagen, con unos efectos impresionantes. Si tú manejas estos programas de edición, pues sabrás que hacer un Slenderman no es nada complicado. Pero eso no es lo interesante, ni es lo que nos roba la atención en estos momentos. Por lo menos a su servidor, a mí, lo que me roba la atención es que siempre, siempre tiene relación o nexo con jovencitas o jovencitos. De hecho, por ahí hay un testimonio que asegura que dos jovencitas intentaron matar a una niña profiriéndole unas puñaladas, porque el Slenderman, supuestamente, es lo que dijeron, les había ordenado que la mataran. Ahora, ¿esto lo habrán dicho simplemente para zafarse, o lo habrán dicho porque en realidad así ocurrieron las cosas? Ahí está, y bueno, pues son las cosas que a veces no podemos nosotros dar por ciertas, no podemos darlas por una realidad. Sin embargo, de que están ahí, en el medio, no lo vamos a negar. Saludos para Miguel Ángel Montes de Iztapalapa, donde tenemos muchísimos peludomaníacos. Y ahora nos vamos a ir hasta la ciudad blanca, Mérida, Yucatán, donde se encuentra Vanessa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ya lista para contar tu experiencia? Sí, ya muy lista. Qué bien, ¿de qué se trata? Sí, lo que pasa es que cuando yo estaba chica, pasó de que un día mi prima se despierta estaba diciendo de que en su cuarto la asustaban, como que la agarraban, se movía cosas. Para no hacerles cuento más largo, pues yo le digo a mi prima, si quieres, te cambio mi cuarto por el tuyo. Y mi prima se aceptó, yo la verdad, yo no creía, tenía la edad de siete u ocho años. Cuando pasó, pues sin decirle de que me acosté, dormí, más o menos como a las dos, tres de la madrugada, empiezo, sonar ruidos. Y como teníamos gatos, perros, dije, no, pues a lo mejor puede ser que ande un perro, un gato, está, pues, caminando. O vio algo mejor, este, y, y, pero de repente, este, me movieron la cama, me jalaban las sábanas, me sentía pesada, no podía dormir, y pasaron muchas cosas, que de repente, yo realmente, si me asusté, salí corriendo del cuarto, y me meto con mi papá, y le digo, yo, pues, ¿sabes qué, papá? Algo, ahí en la recámara, que me está jalando, me está, me está asustando, pues, no sé qué sea. Y mi papá entró, y me dijo, no, hija, no hay nada, velo, velo, o sea, es un cuarto de cinco por cinco, que, pues, mi clóser, lo que tengo, mi cama, y mi litera. Y sí, como que me quedé así, como que, no, pues, ¿qué, qué puede ser? Y le digo, mi prima, ¿sabes qué? Ya te creo, de que sí, se asustan en, en tu cuarto. Y me dice, es que te estoy diciendo que se asustan, no sé por qué. Después pasó el tiempo, una señora nos dice que en nuestra casa a veces tiraban lo que era, brujerías, hechizos, un día apareció lo que es, este, esta tierra de cementerio. Y, pues, pasaron muchas cosas. Y, pues, sí, nos asustaron bastante, al tal grado que mi papá tuvo que ir con un, con una bruja. Y, pues, nos contó de que nos estaban haciendo un, un hechizo a mi papá, un daño a mi papá. Pero, nos cuenta de que a lo mejor, este, yo, bueno, a lo mejor yo, porque como soy una chica, podía ver otras cosas, o sea, podía ver más, como le puedo decir, este, ver, ver, este, enter de, de otros lugares, porque, de hecho, a veces, cuando falleció mi abuelo, este, de hecho, yo me sentía agobiada, me sentía mal, este, de hecho, llamé a mi papá, le digo, mi papá, ¿sabes qué, papá? ¿Estás bien? ¿Todo está bien? Y me dice, sí, me enteré muy rápidamente acá. Y le digo, ¿por qué? Me, 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 me empezó, me llamaron, este, tus tíos, para avisarme de que tu abuelo falleció. Ay, yo me sentí toda asustada, yo dije, guay, y ahora? Y el día que, que fuimos a enterrarlo, este, le digo, mi papá, ¿sabes qué, papá? Vámonos, dice, ¿por qué? Le digo, es que, me vas a decir que estoy mal, estoy loca, o no sé, pero, 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 te lo juro que vi a mi abuelo, ahí, a lo lejos, que me estaba llamando, y le digo, papá, ay, hija, a lo mejor te estás, este, Sugestionando. Exactamente. Y yo me, me quedé, así, trasmada. Claro. Este, luego pasó de que, bueno, yo creo que ya me he olvidado la historia. Este, pero. Tranquila, 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 Vane, estás entre amigos, te veo así como que te presionas, no, con calma, con tranquilidad, relátanos esa historia sin problema, y no te sientas presionada, al contrario, siéntete con toda la libertad de relatarnos, por increíble que parezca, sabes que aquí tienes un oído que te va a escuchar, y si es posible, te podemos regalar algunas palabras. Ok, sí, lo que pasa es que desde ahí me han pasado muchas cosas, que la verdad, decimos que, ¿cómo puedo explicar? Es que, bueno, me han pasado muchas cosas, que hasta ahorita, la verdad que ya tengo 28 años, sí, aún no me lo, me lo puedo, más caro, o sea, no me lo puedo creer, es que es una experiencia que, que desde muy chiquita me quedé, muy, muy, este, muy asustada, porque realmente, una vez la, la señora que nos ayudó, me dijo de que era un, un espíritu, o sea, no era un, no era, un espíritu, sino que era un demonio que ya estaba, este, detrás de, desde de mí, de, que como, me dijo la señora que como yo tenía un don, sí, este, y pues la verdad, yo, como estaba muy chiquita, yo supo que, no, no me agradaba más que nada, decía mi papá, pero, ¿qué es?, o, o, ¿por qué?, o, ¿por qué me decía ese espíritu?, o, ¿por qué?, ¿por qué se queda comunicado?, o, 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 personas, como, muertes, así, igual, platicado, este, y, si, me sacaba mucho de onda, de hecho, lo que hicieron es un trabajo para que no pudiera ya hacer, este, y, o sea, más que nada, para cerrar, no, como me dijo la señora, este, la, el don, para un tiempo, y así, ya, después, ya, después de grande, ya quisiera, pues ya tendría que volver con la persona para que me pueda ayudar pero sí de hecho cuando pasó eso pues me seguía persiguiendo aunque me cambiaba de cuarto hubo una vez que me fui corriendo y me acosté durmiendo en la sala porque ya no podía aguantar ya ni en mi recámara esa identidad porque realmente pues sí me iba y me perseguía, me movían las cosas, después cambió a amanecía con rasgunos o a veces amanecía con moretones o hay veces que luego soñaba con él me decía tú tienes un don te voy a necesitar me empezaba a decir y yo como que me quedaba así como que pues para mi edad que yo tenía pues yo no 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 sabía realmente pues qué era de hecho hubo un tiempo aquí en en el radio de aquí de Medio de Chocatán que igual es de miedo que platicaban de que que hubo hubo un tiempo que todos los niños no solamente yo soñaban eso que se le aparecía un señor del sombrero este o sea un personaje todo el sombrero alto sí perdón ya me cayó mi celda bueno sí aquí estamos sí sí perdón me caí no es que se me cayó mi celda disculpe ah ok este alto y que te estuvo partiendo mucho a los niños de hecho yo cuando lo escuché sí fue el año de 990 926 927 que fue el año que me pasó sí yo este pues yo me quedé fría porque como lo escribieron a personas decir pues pues y fue así igual como a mí me pasó que de hecho yo me quedé así hubo que ese día marcar en postales no pasa es que fíjate que después de tantos años igual a estaban contando a quien le era este lo de los niños o sea que se le parece un hombre un ente que igual se querían hacer cosas y todo ok muy bien bueno pues vanessa yo creo que tienes muchísimas cosas que platicarnos muchísimas cosas que te han ocurrido nada más que siento como que no lo sufres no lo disfrutas sino que sufres mucho este don como que no lo quisieras tener verdad sí no la verdad sí no no de hecho no no me no me no me agrada porque pues no de hecho hay veces que luego le digo papá o a mi esposo sabes qué va a pasar algo va a haber un accidente alguien se va a morir y misteriosamente hay veces que me dicen sabes que tal persona falleció o sabes que tal persona este tuvo un accidente o una desgracia o una desgracia que con los vecinos y ojo que e incluso una vez yo soñé este que mi suegro mi suegro sufría y yo no y mi hija lloraba mucho y yo me quedé plasmada se lo conté a mi esposo mi esposo me dijo pues ya lo contaste no va a pasar pero al rato en que llegó mi suegro se lo llevaron a urgencia porque pues este y bueno no voy a entrar en detalles estuvo grave y lo tuvieron que operar si y ya si me quedé como que pero salió bien salió bien bendito sea Dios eso es muy bien si que bueno porque si si hubiera sido de otra forma tal vez estarías muy muy acomplejada por esto que ocurrió no Vanessa te agradecemos mucho esta historia que nos estás narrando y te agradecemos que nos compartas tus experiencias y créeme que cuando gustes esta es tu casa aquí te escuchamos con toda atención no sé si quieras agregar algo más me gustaría más que nada practicar con el maestro y el ay se me dio su nombre el maestro Soham ajá quisieras que le formuláramos alguna pregunta más que nada me gustaría de cómo podría yo sacar es que hay veces bueno es que realmente no lo puedo hacer no le puedo hacer la pregunta en el aire porque pues si es algo muy personal ¿no? sí bueno vamos a hacer este vamos a tratar de contactarte con él te vamos a mandar un whatsapp para que ya de forma privada y particular pues tú te pongas en contacto ¿sí? ajá bueno ok Vanessa que estés muy bien gracias igualmente hasta luego buenas noches buenas noches bueno te estamos recibiendo sus mensajes y también Juan Diego fíjate nos dice les quiero contar algo que me está sucediendo ahora mismo Juan Diego ¿cómo estás? muy buenas noches perdón si hablo así pero en verdad estoy paniqueado paniqueado no me puedo calmar desde hace ya una hora ya una hora ya no ya no aguanto a ver tranquilo tranquilo Juan Diego vámonos por partes ¿tú dónde te encuentras? eh un poco asesado y del otro lado es verdad pero híjole hermano es que sabes que no se te entiende muy bien porque siento como que tienes muy cerca el teléfono de la boca a ver permítame tantito sí a ver ¿a quién lo escucha bien? a ver vamos a vamos a probar ¿dónde estás? ¿en qué parte del planeta te encuentras? en el estado de México ok en el sitio Los Reyes La Paz ah perfecto Los Reyes La Paz muy bien ¿y qué es lo que está ocurriendo? pues anoche había igual marcado y ya había contado lo que lo que me estaba pasando ajá ah sí ya veo de origenia transcorrente de la niña que se me apareció y anoche después de que terminé el programa ajá pues me quedé dormido ¿no? me me perdoní me me desperté de golpe con mi celular tres días o mañana y de eso me paré y fui a la cocina regresé y di de nuevo a la niña que se ha visto durante toda esta semana y volvido ¿no? es que fíjate que no no te podemos entender las palabras se oye muy sucia la línea como que a ver permítame ajá algo algo está pasando nosotros siempre les recomendamos que no utilicen manos libres porque a veces genera mucho ruido vamos a probar estás ahí ¿verdad? sí ya me escucho mejor creo que sí creo que sí mejoró ¿eh? y luego ¿qué pasó? entonces ayer después de la llamada con nosotros este ocurrieron cosas sí y le digo o sea regresé y vi a una niña que había visto durante estos días acostada aquí en mi cama ¿no? y ya no me quedé con ojos así abiertos y no hice nada nada más agarré avancé para la puerta y me salió y ya no nada más me intenté calmar me intenté calmar y estaba rezando y en total estuve como media hora afuera de mi casa ¿no? sí entro y este y completamente ya no me sentí ya no me sentí ya no me sentí intenté sentarnos ya no estaba la niña me sentí pero pues sí ya me sentía amiga mala y estando aquí me empezó a ver la cabeza y pues este no o sea no no podía estar aquí ¿no? ajá le marqué de hecho a un compañero y le dije que si me podía pues pegar en su casa en la madurez de México que sí y ya se fui y ya no sé este pues ya no sé yo no lo sé a tocar que estuve en la mañana después de un hotel y en el hotel o sea yo dije bueno por lo menos aquí estaré descantando en paso en eso me quedo dormido y como despierto vuelvo a ver a la niña a mi cara de imprentes de ahí de la puerta donde bueno le entraba el cuarto y yo me metí al baño y nada más no sabía ni qué hacer nada más daba de vuelta derecha izquierda derecha izquierda y ya pasaron varios minutos me asomé no había nada y así como conforme salí bueno por mi salida el baño no salí es algo que ya ha estado ocurriendo durante varios días ¿no? sí así es ya durante ya tres semanas ya casi con esta que viene ya es la cuarta sí y no ha acabado y por más que te espero que acabe creo que no no ha acabado ¿verdad? eso es pues algo algo hay que hacer ¿has buscado ayuda de algún modo? sí bueno deje de terminar de contar y llegaremos a esa parte órale pues entonces bueno ya luego me salí del hotel pues así me salí súper espantado en el camino venía pensando en qué hacer y de hecho mi familia se había ido salió de viaje sí entonces pues me dijeron que me quedaba aquí me dejaban encargado y pues yo sin poder hacer nada ¿no? sí y a la iglesia me senté empecé a rezar y regreso ajá y pues este al entrar en mi puerta todas las cosas estaban ya y la resulta como si hubieran entrado en mi cuarto sí y hubieran o sea hubieran así tirado todo dentro del cuarto de mi mamá y todos los tantos que tenía estaban rotos en el sueldo y yo me quedé ¿qué pasa aquí? y si alguien se habrá metido y yo había dejado todo mi dinero aquí y dije si se metieron me acababa de que había bailo me bailó mucho el dolor y me dije no o sea todo estaba en orden todo el dinero que también me hizo mamá o sea tú buscabas una explicación lógica ¿no? tú tratabas de encontrarle sentido a todo lo que estaban viendo y no no podías creer bueno 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 Juan Diego ¿qué onda con eso? se oye mal ¿no? la llamada yo creo que es que les comentaba yo que a veces le tenemos que dar nosotros demasiada ganancia y a veces se rebota por proteger los circuitos de la consola y todo se se solita se se corta la línea o no sé de qué rayos pasó lo que sí es que nos llamó la atención que desde hace rato estaba él escribiendo en el chat que teníamos muchos que él tenía muchos problemas que estaban dándose manifestaciones muy fuertes en su casa que estaban ocurriendo cosas pero la verdad es que aquí me están poniendo que no la entendían no se entiende la llamada no se escucha y cosas así entonces vamos a tratar de contactarlo espero que y pongo chonguitos para que ahora entre la llamada un poco más limpia no sé si sea cuestión de su celular o no sé si sea cuestión de la conexión desde aquí pero sí está muy interesante esto que nos está platicando Juan Diego sobre todo porque está pasando un momento muy duro muy difícil y eso no se le desea absolutamente a nadie estar en ese en ese trance cuando hay manifestaciones y no puedes recurrir a nadie a quien puedes recurrir a estas horas de la noche está un tanto complicado yo si sé a quien te pones a orar de plano pues que pensar que pensarías hacer hay otra salida mejor pero bueno cada quien tiene sus ideas y cada quien defiende su territorio como mejor le parece y pues en este caso le tocó a Juan Diego estar sufriendo esto que nos estaba comentando y si hola buenas noches antes que nada quiero saludar a los manopeludos de Face para Mapad Gonzo Adriana Lucy y a todos en especial a ustedes Jenny Nacho enseguida tengo una pregunta para el maestro ok entonces ahorita se la vamos a dar a esta pregunta que no nos pones tu nombre nos gusta mucho que a la hora que nos escriban nos pongan el nombre para saber pues con quien estamos hablando ¿no Nacho? así es desde luego saludamos a Héctor Alberto Marroquín y también a a Estrella Vásquez y también a Ana María Figueroa sí y también tenemos aquí a Patillas del Ángel ¿cómo estás Patillas? bienvenido y Diana Martínez dice creo que la pregunta de Salvador Navarro ups se me movió nada me moví tantito el ratón y se me fue hasta bueno saludos también Ana Escobar y LUC o sea Luke es que habla demasiado rápido y una palabra se junta con la otra por eso no lo entendemos si se escucha muy alterado él sí y qué creen que no lo podemos contactar no no podemos entrar este ya ya lo tienes no sí no 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 se ha podido están intentando contactarlo pero no bueno vamos a ver si abordamos otra llamada en lo que tratamos de de localizar a Juan Diego y ojalá que se pudiera colocar en un lugar donde pueda haber mejor recepción o tal vez que hubiera un teléfono directo un teléfono convencional o análogo sería muy bueno porque eso nos ayudaría demasiado dice saludos Emanuel Soriano hola buenas noches también Juan Diego aquí nos está escribiendo Jerónimo Matías Pérez Mandy Fiol a ver Anayeli Carreño hola Nacho Ana Galindo cómo estás Ángel Llebra lo saludamos también Estrella Vázquez ya la hemos mencionado Array Alán Erika Gord cómo estás dice que le digan al maestro sobre este chavo Juan Diego lleva tiempo viendo a esa niña sí sí Erika bueno Nacho y pues nos vamos con Marco López que nos mandó un audio siempre lo tenemos presente en el chat y ahora su participación es a través de este audio hola Gina Nacho qué tal muy buenas noches saludos amigo se dice que las deudas son siempre deudas de honor no hay que pagar por ahí me retaron el creepy Sebastián por ahí estaban diciendo mi nombre un abrazo en todo el chat mi relato es de la casa de mis padres ahí y en esa casa a lo que es mi esposa y a mí siempre nos siguió pues yo pienso que un ente te comento cuando nosotros nos movimos de la casa con mis padres que nos fuimos a que ya nos juntamos yo y mi esposa nos fuimos a una casa de campo mi abuelo mi abuela y mi primo se quedaron en la casa de mis padres entonces este mi abuelo dice que nos comentó que cuando nosotros nos movimos de ahí se escuchaba que alguien subía las escaleras caminaba por el pasillo y él iba y buscaba a la persona o a cualquiera de la casa porque escuchaba que subían las escaleras al al segundo piso y subía detrás de las de los pasos y no había nadie entonces nosotros cuando nos movimos para la para esta otra casa nosotros estábamos ya acostados este mirando la televisión y esta casa tiene alambrado alrededor está completamente protegida de como de parques y jardines con alambre de púas en las orillas o sea que no hay manera de que entre alguien tan fácil esta casa se encuentra en el cerro por ahí en el cerro en tonal a Jalisco y nos llevamos a un perrito que tenía mi esposa un perro mediano precisamente nomás como para que pues protegiera un poquito por ahí y no aparte nosotros ya estábamos acostados escuchamos que alguien estaba en el techo caminando que alguien estaba en el techo caminando entonces le dije a mi esposa sabes que alguien alguien se rincó alguien está arriba en el techo y escuchamos los pasos arriba del techo escuchamos como caminaba de un lado para otro pero alguien pesado y mi esposa pues se espantó pues yo también no lógico teníamos todo apagado solamente con la televisión prendida y el perro estaba ladrando de lado por mirando hacia arriba hacia la parte del techo y dije si va a haber alguien ahí pero no se no se arrimaba el perro para no pasaba para el otro lado y ladraba muy feo el perro entonces nosotros nos paramos y estábamos en la ventana completamente con la luz de la luna esperando a ver si alguien a ver que hacía esta persona que supuestamente estaba en el techo cuando se escucha como si haya brincado de arriba del techo hacia abajo hacia el pasillo y se escuchó un 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 peso o sea de una persona grande cuando cayó pero no miramos nosotros nada para eso estaba un árbol como con azulejos y estos azulejos no se miraban y se escuchaba que alguien estaba moviendo también los azulejos entonces yo le dije a mi esposa sabes que quédate aquí yo me voy a la sala prendo la luz si ves que corre alguien o algo me avisas y no ella no se quiso quedar estaba muy espantada entonces nos fuimos para la sala los dos prendimos la luz y el perro estaba pero súper enojado y espantado a la vez y ladraba muy feo entonces esto empezamos nosotros a rezar porque cuando vimos que no era que no era ninguna persona era algo algo que no podemos explicar yo pienso que era este ente o este fantasma que siempre nos ha seguido gracias a Dios pues hasta ahorita aquí ya no tenemos ese problema esto sucedió solamente en 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 y pues después de rezar esto se quitó completamente ya no pues ya no el perro ya pasó de un lado para otro moviendo la cola y nosotros nos quedamos pues completamente sacados de onda no al siguiente día pues ya todo a la normalidad fuimos a checar a ver donde se miraba es donde se escuchaba que movían a su lejos y todo esto y pues no estaba nada movido era solamente pues la pura energía no entonces este es mi relato tiene Nacho muy bien un abrazo Marco López de San Diego California saludos para todos en el chat saludos muchísimas gracias Marco peludo maníacos tenemos aquí alguien en la en la línea hola que tal como te llamas hola hola como te llamas mi nombre es Luz buenas noches gracias por contestar mi llamada y poderme comunicar con ustedes desde donde nos estás escuchando hasta las tetas ah muy bien tenemos muchísimos amigos por allá y que nos quieres compartir bueno tengo varias historias tengo la primera bueno ya tengo muchísimos años viviendo aquí en Estados Unidos me vine muy chica para acá si este en el 96 conocí a mi esposo y me casé este salí embarazada pero empecé cuando salí embarazada de mi hija empecé muy mala muy mala empecé y tuve que estar internada en un hospital desde que supe que estaba embarazada hasta el día que nació mi hija estuve internada los doctores no sabían que pasaba conmigo se sorprendían mucho porque me encontraba todo bien pero ellos encontraban que era diabética yo pero la niña no le afectaba nada al final tuve mi hija nació de siete meses pero la niña salió y yo seguía internada en el hospital seguía igual de enferma y ellos no encontraban nada 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 en absoluto ninguna enfermedad y ellos pensaban que era porque la baby estaba embarazada y que era el problema la baby entonces nació la niña tuve la niña mi hermana se la llevó y mi esposo y seguí yo en el hospital bueno me pasaron me dieron ya hasta porque realmente no encontraron nada en mí y ahí llegué a la casa de mi hermana y todo pero yo igual de grave me volvieron a poner en otro hospital en el área donde yo vivía y seguía igual de enferma entonces duré como seis meses ahí muy muy grave y me hicieron a los doctores porque no comía estaba demasiado delgadita perdí mucho peso paré de caminar ya no me movía y vivía en un departamento yo quería tener las luces de mi departamento apagadas me molestaba la luz hice a mi esposo que que pusiera cortinas muy muy oscuras en la recámara porque yo no soportaba la luz si me escucha si por supuesto ok perdón así estuve ya mi niña esto pasó tres años porque desde que estaba embarazada hasta que ya la tuve entonces mi esposo los doctores me dijeron no tienes gastritis no tienes úlceras no tienes nada no encontramos ningún mal entonces yo tenía una enfermera que era hispana hablaba muy poco el español y ella me dijo un día yo ya tenía meses ya casi duré tres años en un hospital y me pasaron a otro hospital entonces ella me dijo luz tú tienes que salir de aquí porque hoy tuvimos un meeting una junta todos los médicos tuyos y decidimos que aquí en este país cuando un enfermo ya no tiene cura o sea te hacen como desahucian o no sé cómo se dice en español pero este te quitan que ya no tienen una opción de luchar por tu vida sí desahuciada perdón gracias entonces yo me asusté porque mi niña era muy pequeña yo no tuve tiempo para cuidar mi hija entonces ella me dijo mira no comentas a nadie que yo te dije esto pero aquí ya cuando te hacen desahuciada te van poniendo un medicamento que te vas muriendo lentamente yo me asusté mucho yo ya no podía hacer nada porque vivía nada más con puro suero le dije a mi esposo sácame de aquí le marqué a una de mis hermanas le diga salgan del trabajo y sáquenme ella me dijo los doctores no te van a dejar ir porque si tú mueres al salir la puerta tú puedes ellos pueden tener una demanda muy grande contra el hospital ellos tienen que firmar y decir que te van a sacar ellos o sea decisión de ellos bueno yo obligué a mi esposo y a mi hermana que me sacaran me llevaron a la casa y yo estaba muy grave ya yo no comía yo solo era dormir no quería que nadie me visitara me molestaba todo mi niña ya tenía tres años y ella de verme tan mala era la única que se quedaba conmigo en casa iba y hacía macarrones en agua del zinc de la llave y ella quería darme de comer solo tenía tres años mi niña entonces un día tomé la decisión que yo dije mis padres no pueden viajar a este país porque tratamos de sacarle una visa humanitaria no se la dieron y tuve que viajar yo de aquí a México yo le pedí a mi esposo llévame a morir allá no quiero quedarme en este país yo no caminaba yo cateaba como un bebé porque era muy ya no tenía fuerzas ellos me sacaron abrazados me subieron al carro llegué al avión y mi esposo no iba a viajar conmigo yo solo con mi niña pero al final mi esposo se fue conmigo cuando yo llegué al aeropuerto yo no podía caminar y yo no sé como yo entré caminando al aeropuerto como si nunca me hubiera enfermado subí al avión y yo creo llevábamos 20 minutos volando rumbo a Guadalajara yo soy de Jalisco cuando empecé con unos ataques así como de nervios y a vomitar a vomitar pero como no tenía nada en mi estómago solo vomitaba saliva o sea solo me salía saliva las aeromosas trataron de ayudarme y me pasaron a un asiento de tres me pusieron oxígeno y querían desviar el avión porque yo iba demasiado grave al final llegué a Guadalajara es muy duro mire a mis padres esperándome y yo solo le pedí a Dios que me dejara ver a mis padres porque ya tenía como cinco años sin verlos cuando llegué al aeropuerto me estaba esperando un primo y mis padres y de ahí yo soy del estado de Jalisco pero vivemos en Colima me voy directo a Colima con un primo y llegué a su casa y trataron de dar porque todo el camino vomité trataron de ayudarme en darme algo de tomar y yo era solo vomitar de ahí me llevan a una clínica privada y me empiezan a hacer exámenes exámenes y no me encontraban enfermedad alguna entonces me dice me dice el el doctor que me mandan a hacer unas otros análisis a ver que era lo que estaba pasando conmigo pues de Guadalajara fueron doctores a checarme porque mi esposo les decía hagan lo que quieran pero salven mi esposa me hicieron de todo y no hubo nada solamente me daban medicamentos para el dolor en mi boca del estómago y llega el momento que yo me decidí que y me tocaba morir dije tengo que morir pero me dolía mucho mi hija porque yo era éramos muy jóvenes yo iba a cumplir apenas 25 años y mi niña solo tenía 3 añitos sí le digo yo a mi esposo te encargo mi hija le digo a mi madre y todo y lo único que yo comía ya pero estaba demasiado débil era hielo hielo entonces voy a retroceder un poquito la historia cuando yo salí de mi casa salí así de emergencia y dos de mis hermanas se quedaron en mi casa limpiando porque mi casa olía horrible yo tenía una chimenea en la sala y olía muy feo olía como a desagüe de drenaje pero eran unos apartamentos muy hermosos y era muy opaco mi departamento muy feo yo me fui y mis hermanas se quedaron ahí dicen que no había aire pero cuando yo me fui del apartamento estaba un árbol muy grande fuera de mi casa que el árbol arrastraba las ramas así al piso y era un aire horrible que la por la chimenea entraba un ruido muy muy feo ellas se asustaron muchísimo empezaron a orar tiraron agua bendita y que se empezó a calmar algo así ellas se asustaron porque pensaron mi hermana va a morir y pues se asustaron bueno yo llego allá estoy ya tenía como 15 días y una señora de la colonia le pasa y me dice oye tú eres la muchacha que todos están hablando que vienes de Estados Unidos pero vienes muy grave le dije si dijo tú crees en brujerías le dije no nosotros no creemos en eso dijo si yo te llevo con un señor tú me aceptarías que yo te lleve y le dije lo único que le miré a sus ojos y le dije señora llévenme a donde sea pero sálvenme porque yo no quiero morir perdón es revivir todo lo que pasé mi niña está muy chica y no quiero dejarla me dijo en la mañana a las 6 de la mañana paso por ti y nos vamos si al otro día pasó por mí yo no caminaba llegué con un señor muy humilde muy muy humilde el señor me pasó adentro de su cuarto y me dijo mira estas personas son las que te hicieron el daño cuando tú tenías 15 años y ellos al saber te dieron 10 años de vida al saber que tú ibas a cumplir tus 15 años por eso desde que tú te casaste y engendraste una criatura empezó tu daño dice tienes que curarte y yo te voy a curar dijo no me vas a pagar un centavo pero te pido que no vayas al pueblo donde tú eres dijo porque ellos están locos por querer salvarse porque lo que ellos te hicieron a ti se les está regresando dijo quieres saber quién te hizo el daño yo le dije que no porque yo lo que quería era sanarme pasó el tiempo y yo salí de ahí caminando y muriendo de hambre se me antojaba comerte todas las comidas de México él me dijo no puedes comer porque tu panza se juntó porque ya no tienes comida por 6 meses y vas a tener que comer muy lento para que se vaya abriendo tu estómago y vuelvas a consumir alimentos dijo puedes tratarlo pero no tanto yo salí caminando de ahí me fui vamos a Colima porque eran un pueblito afuera de Colima donde este señor estaba cuando él me dijo vas a tener varias manifestaciones dijo pero hazte fuerte dijo tú vas a poder volver a ser quien eras llegué a la casa de mi tía y comí yo comí tan rico pero vomité todo entonces yo me sentía libre o sea era otra persona yo pero era muy débil la casa de mi tía era muy cerrada no tenía ventanas abiertas no tenía nada era una casa que no podía entrar ni siquiera una mosca dentro de su casa en la noche mi mamá y mi esposo me velaban porque ellos pensaban que yo iba a morir no me querían dejar sola en la noche estaba yo y el cuarto donde yo dormía era muy grande y no había por donde entrar nada no tenía animales ni nada yo tenía mucha sed pero yo me sentía fuerte y le digo a mi esposo tengo sed y me dijo yo te voy a traer agua le digo no yo quiero ir a traer el agua se levanta él y me paro a ir a traer el agua yo oía que rasguñaba mi puerta del cuarto y al abrir la puerta estaba un gato enorme al pie de la puerta rasguñándolo cuando él me vio se asustó y trató de correr hacia la puerta principal de salida de entrada pero no había por donde él salir porque la casa era muy muy segura yo corrí para atrás y empecé a gritar mi esposo se paran a buscar el gato era negro enorme enorme aquel animal y no lo encuentran por ningún lado le digo a mi esposo se metió atrás del refrigerador no lo encuentran no lo encontraron entonces yo me fui de la casa no quise continuar ahí pero al otro día este yo vomitaba y mi mamá y mi esposo tenían un un bote donde yo echaba el vómito eran como las dos de la tarde y yo quería enchiladas pero no podía consumir todavía mucho alimento y quise vomitar porque tomé mucha agua yo sentí que mi buche se tapó y salió una bola de pelo enorme enorme que el bote donde mi mamá y mi esposo estaban deteniendo para que yo no vomitara cayó hasta el piso se fueron mi esposo y mi mamá hacia afuera no me quisieron decir nada y dice mi mamá y mi esposo mi mamá no cree ni mi esposo en eso que era una bola de cabello que era verde que era tan pero tan asqueroso que ellos se asustaron de ver aquello pues te cuento Gina que de ahí para acá yo era otra persona al tercer día yo no tenía nada yo estaba lavando caminaba comía de todo y era otra persona cuando pasó esto llegó una tía hermana de mi papá a visitarme a verme y le dice a mi mamá oye Julana dice que ahorita me acabo de encontrar a tu comadre y que crees dijo que está muy grave en el hospital y le hicieron una operación de corazón y le pusieron marcapasos dice mi mamá pero como si ella estaba bien dijo pues no sé dice está muy muy grave pues la señora murió y al otro día como a la semana siguiente viene un primo mío el que vino a encontrarme a Guadalajara y me dice a mi mamá tía te quiero contar algo nada más que luz no escuche dice este la hija de mi compadre está muy grave y le están dando ataques epilépticos dice y de un de repente dijo como que como que toda la familia se les llegó algo y están muy graves y mi mamá movió su cabeza y se puso a orar entonces yo escuché y me levanté le digo mamá estas fueron las personas que me hicieron el daño y mi mamá solo movió su cabeza no dijo nada otro de ellos empezó con diabetes y no duró ni cinco años murieron murió la señora murió el señor murió este otro señor y la muchachita sigue muy muy enferma entonces yo tuve la experiencia de que de que todo lo que se hace Gina es malo y va a ser malo yo regresé a los Estados Unidos no duré mucho en México y esta persona me dijo a mí tantas cosas Gina que que me quedé sorprendida mi esposo dice él que que él nunca en su vida creía en esto pero ahora sí cree porque el señor me dijo a mí yo nunca le quise decir dígame realmente si ellos realmente fueron no pero él me dijo que lo hicieron por envidia y por eso por eso le hicieron el daño a mi papá porque le tenían mucha envidia ellos mismos en el 2001 mandaron mandaron matar a mi papá y se quedaron con todo Gina todo todo lo que mi padre había luchado pero yo digo de nada le sirve porque el daño que nos hicieron más a mí que que yo no tenía nada que ver en todo esto y fui la que más sufrí el señor me dijo a mí tú vas a regresar a tu casa tú vas a vivir por muchos años vas a tener un un abrazo más vas a tener una vas a tener un accidente y vas a vas a vivir muy bien es otra historia de esto mismo pero esto es algo hermoso que viví no sé si tenemos tiempo para contártelo si claro Ignacio y Gina si por supuesto bueno ok te lo cuento esto fue en el 2001 que me pasó todo esto a mí y murió mi papá en ese mismo año yo fui en febrero 19 mi papá lo mataron diciembre 25 de ese mismo año viajé dos veces a México yo llegué para atrás y en el 2003 yo en el 2002 trabajamos muy duro me embarazé porque yo quería tener otro bebé ya me sentía muy bien y todo y me embarazé de mi segunda hija y este y yo me fui al hospital cuando yo llegué al hospital porque me volvía a internar por mi diabetes me dicen los doctores que me tengo que quedar me quedé y estaba yo embarazada de mi niña entonces me tenían unos que es donde te meten el suero y medicamento y este tenía otro donde me puchaban nada más como pompeaban la sangre a una arteria del corazón para que no se tapara por tanto medicamento sí entonces un día yo ya iba a cumplir como cuatro o cinco meses de embarazo de mi segunda hija y tenía una enfermera era una morenita ella que yo era la que más quería de todas las enfermeras pero el doctor me dijo a mi luz no puedes dejar que nadie te ponga medicamento ni nada en esta en este y dijo porque te truenan la vena y tú puedes morir instantáneamente yo le dije a la enfermera pero ella me dijo como tú me vas a decir algo a mi que yo tengo tantos años ya tenía como 60 años la señora de experiencia médica yo volteé a ver a mi esposo cuando empecé a sentir que me quemaba algo en mi mano y empecé a gritar en eso empecé a tener como a morir empecé a no poder respirar y ella prende la alarma del hospital y se oyen todos los médicos corriendo por los pastillos y pastillos perdón y mi esposo está llorando y me está tocando vienen y me dan me ponen un aparato en el pecho a darme a quererme volver a la vida pero yo yo sentía dice mi esposo que mi niña se movía mucho en mi estómago los doctores llegan tratan de salvarme y este y al fin lo logran como esto pasó como a las 12 11 de la noche lo logran de volverme a establecer pero mi mano se empezó a poner morada y se tronó la vena se quemó me dice el doctor a mí que no hay dos opciones la niña no se puede lograr porque estoy está pequeña la bebé y mi mano está está muy dañada que me van a tener que cortar mi brazo yo le digo que luchen por mi niña porque yo quiero que ella viva este me dijeron sí pero tu brazo se va a cortar porque la arteria se rompió del medio y por ningún lado trabaja entonces no podemos taparla ni nada entonces a las 5 de la mañana me dejaron todo un día Sina y al otro día a las 5 de la mañana me iban a bajar a cortar mi brazo entonces yo me asusto mucho y me llevan a otro piso especial donde estoy yo sola y los doctores están yendo cada ratito a checar mi brazo y yo miraba llegar mucha gente de diferentes lugares que ni siquiera conocía a orar por mí a hacer oración y yo me entregué a Dios dije si ya he vivido tantas cosas me pongo en tus manos mi hija sea lo que sea que pase ya me dejaron una semana me cortaron y me iban a cortar mi brazo y me miran que estoy toda hinchada de todo mi cuerpo y estoy morada porque la sangre empezó a liquear por los dos lados a tirarse y se estaba pudriendo mi carne pero ellos querían salvar mi brazo y no podían entonces cada hora iban a checarme a mi cuarto y era tanto mi cansancio que no me dejaban dormir los doctores que yo decía bueno me voy a hacer de la dormida para que no me hagan ruido mi esposo se quedaba hasta la una dos de la mañana conmigo él trabajaba a las seis de la mañana pero él no quería separarse de mí cuando yo miré una luz Gina y dije adiós ya viene otro doctor y yo no quiero que ya lleguen porque no dormía yo tenía tantas máquinas tanto medicamento que era tan cansado mi espalda tenía llagas era muy muy triste como yo estaba mire que entró ese doctor pero no era un doctor que como todos los demás era algo que resplandecía un azul una luz azul hermosa hermosa y yo estaba me hacía de la dormida pero mis ojos estaban entreabiertos y yo dije el doctor este nunca ha venido y yo solo tenía un doctor en la mañana y otro de noche él entró entró yo con mis ojos entrecerrados y abiertos pero yo lo estaba viendo así como en nubles que no me mirara que estaba despierta llega y me toca mi mano donde los doctores ya me habían dado nada más dos días más para ahora si cortan mi brazo y me toca mi mano donde te checan la presa si tienes pulso o no ahí fue donde me pasó mi accidente la mano derecha él llega y tiene su pelo hasta sus hombros Gina era era tan tan hermosa persona y yo sentí cuando él me tocó porque yo estaba despierta al tocar mi mano yo siento cuando le pones a un popote una paja un frijol adentro y le soplas el aire está detenido pero al salir el frijol el aire sale libre así así yo sentí mi vena cuando él me puchó ahí y sentí como la mano así livianita él se va pero ya al salir por la puerta porque mi cuarto estaba alumbrado de un azul hermoso yo miro que él no estaba pisando el piso Gina él salió por la puerta pero él iba volteando a verme así como como estate tranquila yo te estoy cuidando se sale y se va y yo me quedé así sorprendida dije que doctor es como a los 20 minutos llega el otro doctor a checar mi brazo y dice no puede ser y empieza a decir oh my god oh my god y empieza a llamar a todos me bajan rápido a un piso de operación y me operan mi brazo y están todos sorprendidos porque la vena estaba trabajando Gina que maravilloso es una maravilla que yo me siento bendecida por Dios y siempre le he dicho a mi esposo uno a veces cuando más triste y sola te sientes Dios está ahí y me uno a todas las personas que hacen oración y van a los hospitales donde estamos solos nosotros pasando por cosas tan difíciles y yo sé que cuando hay tanta gente que ora por una persona Dios siempre nos escucha Gina me quitaron un poco de piel de mi pierna derecha me cubrieron mi brazo mi hija está cumpliendo ya tiene 14 años en este julio le celebro sus 15 años y tengo mi brazo y tengo mi brazo mi niña nació de 5 meses nació muy enferma iba a perder la vista pesaba solamente 3 libras y son cosas y son cosas tan maravillosas que dices tú el mal nunca va a poder sobrepasar el bien de las personas a veces tú te desesperas y te sientes solo pero Dios siempre está con nosotros Gina y he querido muchas veces llamarles y contarles esta historia porque yo sé que habemos muchas muchas personas que a veces sintemos que ya estamos en el final de nuestras vidas y no es verdad porque Dios nos pone pruebas a los mejores guerreros para que sepamos que él está ahí con nosotros y que las pruebas que nos da son las las más fuertes porque no nos va a dar algo que no podamos sobrellevar a mi hija Gina le encontraron un sople en el corazón tenía un huequito porque ella era muy pequeña y no podía no podía desarrollarse todavía bien no tenía cejas no tenía pestañas y se le hizo asma neumonía a hoy mi hija está y no tiene ningún solo problema Gina mi hija está la mira así es enorme alto total que la gente que que saben mi historia dicen no puede ser que tu niña sea así pero es hermoso Gina es hermoso y yo he querido contar esta experiencia para que la gente yo sé que somos miles los seguidores de ustedes porque yo soy una fiel seguidora de ustedes tengo años siguiéndolos y hay tantas historias que que te parten el alma que te hacen ser mejor que te hacen creer más en Dios y todo esto que que sepas que no estás solo y amo su programa amo ustedes en el nombre de Cristo que que son tan hermosos y nos escuchan nos dan la oportunidad que que miles de seguidores nos estén escuchando como yo los escucho y es hermoso aprender que que el bien está por sobre todas las cosas y que que siempre Dios va a estar ahí para bendecirnos y que seamos mejores personas cada día y les doy las gracias tengo más historias porque he tenido más experiencias viví muchos años en apartamentos y tuve otras más historias que son un poquito terroríficas pero esta de de la experiencia que tuve yo en en mi familia ante mi brazo es es algo que que se me hace a mí tan hermoso y yo sé que mucha gente debe decir no fue imaginación de ella no fue en su desesperación pero yo sé realmente Gina y Ignacio que para mí fue Dios el que vino a salvar mi brazo porque los doctores tenían todo lo contrario de mi de mi brazo que realmente me lo iban a cortar yo le pedía mucho a Dios que como iba a poder criar una niña de tres de tres libras y poderla cargar mi esposo trabajaba muy duro y mírame aquí estoy ahora soy abuela de una nieta hermosa y sé que Dios nos sigue bendiciendo Gina y Ignacio me pareció maravilloso todo lo que nos comentaste tú sabes que Nacho y yo somos creyentes en Dios y que respetamos todas las creencias pero también nosotros pedimos ese respeto para nuestra creencia siempre hacemos oración siempre hemos dicho que Dios que Jesucristo está con nosotros y de hecho así nos despedimos del programa el hecho que especialmente esta noche haya entrado tu llamada porque entró la llamada directamente al miedo el miedo no lo contestamos solamente recibimos mensajes sin embargo vimos que estaba sonando el miedo le dimos contestar entró tu llamada Luz tú eres una luz un testimonio que definitivamente nos llegó al corazón no solamente a nosotros ahorita Nacho va a hablar por su parte pero al ver su rostro yo también sé que le llegó mucho todo lo que nos comentaste y muchos amigos aquí nos están diciendo que están impactados y por supuesto que dan testimonio de esos milagros que tú eres un ejemplo vivo tantas experiencias tan duras tan fuertes el hecho de esto que ya ya daban porque taputaban el brazo y que hayas visto este ser y tu hija todo lo que viviste con tu primera pequeñita definitivamente Luz nos encantó escuchar esa experiencia de vida este testimonio y además como te dije hace unos minutos especialmente en una semana que es diferente la semana llamada mayor en un viernes que también no pudimos haber terminado esta emisión de hoy con una mejor experiencia que la tuya que nos la hayas compartido y que hayas sido específicamente hoy eso nos agrada muchísimo y nosotros somos los que estamos siendo afortunados con el que tu te has comunicado si desde luego gracias no este testimonio que nos das es muy valioso fíjate que yo al principio de tu charla la primera parte en donde nos confiesas que fuiste víctima de una brujería tal vez tu no lo sabías pero yo decía o sea yo estaba pensando a que hora menciona a Dios porque no menciona a Dios será que no cree en Dios o sea yo me preguntaba verdad porque muchas veces la gente cree sobre todo algunos amigos que son muy religiosos piensan que el asunto de ir a visitar a un corandero a un llamado brujo es siempre relacionado con el mal a ti te sacaron adelante te sacaron adelante de ese trabajo sucio que te habían hecho y como lo vamos a negar o sea yo pienso y le pregunto a nuestros amigos que son estudiosos de la Biblia que les gusta escudriñar la palabra que muchas veces ellos mismos prohíben hacer consultas a brujos hechiceros adivinos como le podemos llamar a esto por qué razón tú habías recibido un mal y por qué razón una persona que no tiene nada que ver con la religión de ningún tipo ni con ninguna creencia digamos cristiana te sacó adelante en ese momento y además esto que pudiste arrojar una especie de bola de pelos cómo le podemos llamar o sea cuál es la razón y para complementar luz este relato esta experiencia que nos acabas de confesar que nos acabas de compartir es un testimonio que sirva para muchos amigos de ejemplo de que cuando Dios muestra su poder no hay nada que lo detenga y es que también dicen que cuando Dios da da a manos llenas tantas experiencias que tú te debes sentir bendecida esto es algo que definitivamente él te tiene en sus en su mira en sus manos porque son experiencias muy fuerte y mira que ha salido adelante y das testimonio de que tu hija está sana está grande está fuerte y que tú y tu familia todos han superado y que voltean atrás y dicen todo lo que vivimos y si alguien les hubiera dicho en el pasado ustedes van a vivir esto y esto quizá a lo mejor hubieran dicho no nosotros no podemos superar tanta dificultad sin embargo Dios los fortaleció a ti te dio un testimonio y te lo repito tú eres una persona bendecida y te agradecemos que hayas compartido esto con nosotros y les agradezco a ustedes Ignacio y Gina por haber contestado tengo mucho llamándoles y me encanta contarles esto porque realmente se los prometo que yo lo viví lo sentí mi esposo es alguien que tenemos 23 años casados y lo hemos vivido y todo lo hemos superado y te digo Gina de ahí para acá mi vida ha cambiado totalmente vivo una vida plena me siento completa te digo ya soy abuela y Dios es maravilloso o sea yo le pido siempre cada día como vivemos en este país no si estás legal o ilegal sino por el lo que estamos pasando muchos hispanos sean de donde sean pero yo sé que con el poder de Dios donde estemos él está primero y su voluntad la más grande los amo y les escucho diario y a todas las personas que me escuchan les doy las gracias por haberme escuchado y pues bueno seguiremos aquí de verdad se los agradezco y que pasen un excelente fin de semana y gracias por darme la oportunidad de contarles mi historia y ojalá próximamente me pueda comunicar para seguirles contando más historias por supuesto ya tenemos registrado tu número y si le pudiéramos poner un nombre a esto que nos comentaste como dice Moisés Guzmán le pondríamos el poder de Dios en esta experiencia de luz y ya nada más cuando tú quieras volver a reportarte pues ya te tenemos registrada en el miedo FON ahorita le vamos a poner tu nombre ya nada más nos mandas mensaje y nosotros nos reportamos contigo claro que sí Gina e Ignacio bendiciones y hasta luego gracias por poderme darme la oportunidad de comunicarme con ustedes gracias hasta luego que pases muy buena noche buenas noches hasta luego bye que Dios te bendiga como lo ha hecho y más ¿qué les parece que ahora nos vamos con Antonio? ¿cómo estás Antonio? muy bien muy bien muy bien ¿desde dónde nos escuchas? desde Reynoso Tamaulipas perfecto saludos por acá tenemos también alguien que es de por allá y qué bueno que nos comunicaste quieres compartir un relato ¿de qué se trata? bueno el relato que yo quiero comentar se trata de que hace cuenta que acá por la colonia donde vivimos desde hace tiempo que jugaban lo que era lo que era la guija ¿jugaron qué? ¿la guija? sí jugaban la guija yo y unos compañeros y de cuenta que bueno pues tenía una amiga que se llama Jacqueline en Espinosa y una que se llama Inata Inata y hace cuenta que que acá por la colonia donde vivíamos desde que a raíz de que hemos jugado eso se han manifestado muchas cosas acá sí lo que lo que me tiene con pendiente es que se parece mucho como una como una especie de chava como como placa así como no sé cómo escribir es como como la llorona la ves vestida de blanca blanco con larga cabellera ¿cómo cómo son estas características? bueno es decirte que es como una como una persona una muchacha blanca como de piel pálida y y está es como como si estuviera muerta ok esto es a partir de que jugaste con la ouija desde que jugábamos con la ouija ¿cuántas veces hicieron esta práctica? bueno jugábamos con la ouija desde desde hace como un mes que estuvimos jugando lo que era la ouija muy bien y a ti es al único que le ha sucedido esta aparición o tus otros compañeros también han tenido experiencias bueno de hecho de hecho la compañera me decía mucho que que de cuenta que ella lo que sentía era que como 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 ganas de vomitar pero sentía como ganas de vomitar por lo mismo que que yo digo que le daba como la presión que le bajaba la presión no miraba así cosas así como como sombras pero no sé si todo eso venga a raíz de lo que de lo que la ouija porque por la la realidad sí tengo un poco de miedo porque también se me han aparecido cosas cosas como qué no sé a veces miro como 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 sombras y pero eso solo las ves solo las ves o te han atacado o algo así no 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 son como una especie de sombras como 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 que se da cuenta pero eso es porque de repente que ahí está cerca de la casa de la vecina y en la casa de la vecina buscaban mucho lo que era la la griperilla pero yo yo tengo entendido que eso viene a raíz desde que jugamos lo que era la ouija ahora este quién les contestó no sé si es porque uno había abierto un portal sí eso es seguro abrieron un portal pero quién les contestó quién decía qué era ¿dónde? el que les contestaba en la ouija cómo se hacía llamar les dio su nombre pues que era un que era un chavo que había fallecido ustedes lo buscaron vamos ustedes dijeron el nombre de él ustedes ya sabían que había fallecido un joven por eso lo buscaron sí ok y qué querían preguntarle pues nada pues nada más que le queríamos preguntar era le preguntamos que cuánto tiempo tenía desfallecido y en eso se empezó a venir mucho el tablero y se empezó como como una especie así como de como de moverse la mesa en la que estaban que era la ouija esto lo hicieron como forma de juego como algo que no tenía importancia ¿verdad? sí lo hicimos como si no hubiera importancia porque nosotros nunca habíamos todo lo que era la ouija la juventud yo antonis cogero y un amigo que se llama Efren Alberto Efren y las dos sí Efren Alberto y dos amigas ok nada más que una de mis amigas se empezó a sentir como mareada y ya mejor tiramos el tablero y pues cada uno agarró para la casa de cada uno no cerramos no cerramos la sesión simplemente dejaron de jugar y ya simplemente dejamos de jugar y ya ahora dime y pues yo nomás lo que he visto así como sombras así como algo así sí ¿recuerdas algunas de las preguntas que le hicieron? pues una de mis una de mis amigas la que se puso mala sí que se le bajó la presión ella se llamaba Jacqueline Espinosa bueno ella le preguntó que 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 si creía en Dios y ella se burló y el tablero contestó que no ¿por qué piensas que se burló? ¿qué escribió o qué? pues ella se burló en forma burlona en forma burlona se burló ¿pero qué les contestó jajaja o se oyó un ruido o cómo? no nada nomás lo que tiene es que se empezó a mover la mesa y en eso y nada corrió corrió y yo le dije pero este güey no no corras no corras mejor te vamos a llevar para tu casa porque luego no se llevaron en el carro sí y pues mejor tiramos al león con esa cosa y no sé si haya sido porque no cerramos lo que era el tablero la sesión puede ser se quedó abierto ahí ahí ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues tienen que cerrar ese ciclo ese vórtice que se abrió sí tienen que llevar a alguien que sepa hacerlo un espiritista pues pudiera ser alguien que maneje energías ahora esto les ha afectado a todos pues pues casi la mayoría de nosotros no nomás a la chava que se sintió mal y nada porque ella es como un poquito más susceptible a ese tipo de de cosas sí pero ajá pues se le vían los se le vían los ojos como colorados sí pues estaban inyectados de sangre precisamente por la emoción probablemente estaba a punto de llorar sí algo así ajá es lo que pasa cuando la gente está pues yo 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 lo que tengo es que tengo un poquito de miedo dije dije no se le vaya a meter algo un espíritu malo ajá ¿quiénes pusieron la mano? ¿todos pusieron la mano? sí los cuatro ¿y al mismo tiempo y se movió y le respondía? se movía lo que era la mesa era una mesa como redonda ok se movía la mesa o sea no se movía el corazoncito sino la mesa sí la mesa la mesa y el corazoncito del tablero ok bueno amigo pues una experiencia con la ouija no se le recomienda jamás a nadie son fuertísimas va a ser necesario que alguien les ayude ahí a a hacer una oración para cerrar ese vórtice que quedó abierto y también ustedes que se hagan un trabajo como una especie de liberación porque pueden quedar como contaminados bueno pues yo de hecho yo no creo porque yo voy a la iglesia ajá no sé si eso tenga que ver como quedarlo bueno aunque vayas a la iglesia no quiere decir que estás salvado porque una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es estar protegido ¿no? sí porque la cuestión cuando se habla de fe acuérdate que no son horas de estar metido en un lugar sino son horas digamos que de oración por ejemplo sí la verdad y es la manera en que tú puedes salir adelante y lo que vas a necesitar es que pues tal vez vayas con tu sacerdote o el ministro que a ti te atiende y que te haga una oración fuerte para que todos los negativos se aleje sí pues yo lo que les recomiendo a los que escuchan es que no no practiquen lo que es el tablero de la web para nada y está cañón sí sí te entiendo y sí es tienes mucha razón en ello sí es muy duro sí pues muchísimas gracias sí hay que tomar en cuenta esto último que nos recomienda antonio porque a veces tomamos este tipo de entre comillas llamados juegos y resulta que no no visualizamos las consecuencias que puede tener en nuestra vida y entonces no hay que hacerse llevar por los amigos o los compañeros que dicen ay qué te puede pasar vamos a jugar y vamos a preguntar alguien falleció entonces hay que invocarlo y entonces ahí se complican las cosas claro que sí ok muy bien amigo pues trataré trataré de de buscar lo que es el espiritista ¿dónde estás tú? ¿en qué parte del país? en Reynosa Reynosa sí pues sí amigo búscate a alguien que te pueda administrar y que te ayude a salir adelante a ti y a todos tus amigos sería muy bueno que fueran todos los que participaron que fueran a visitarlo sí ok muchas gracias ¿de qué amigo? al contrario que estés muy bien ok gracias hasta luego relatos comentarios temas siempre quedan en el tintero pero mañana tenemos una cita te esperamos en esta reunión de peludomaníacos para escuchar temas de lo insólito y lo sobrenatural que tengas excelente noche que Dios te bendiga soy Georgina Avilés hasta luego Gina yo también me despido soy Ignacio Nacho Muñoz agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos unas historias muy buenas que tengas excelente noche que descanses y como decimos aquí caboz la transmisión se termina pero el fenómeno continúa los esperamos en nuestra próxima emisión en directo aquí en La Miedoteca 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 la Miedoteca